Bueno, muy buenos… ¿Todavía son días? Muy buenos días todavía. ¿Cómo están? Gracias. Yo quiero hacer una precisión sobre el tema que me ha correspondido, que es sobre el tema de… ¿para qué han servido las oportunidades y las limitaciones que ha tenido el proceso de protección de tierras? En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Yo creo que realmente es de suma importancia que en este momento de la coyuntura política del país se den eventos, encuentros como este, en donde participa la institucionalidad, el gobierno, las instituciones nacionales y locales que tienen que ver con el tema, pero sobre todo participan las personas que han sido afectadas por una problemática como la que hemos visto en relación con el despojo de tierras, en relación con estos proyectos agroindustriales. Realmente propuestas tan importantes, análisis tan importantes y propuestas tan valiosas que deberían impactar de una manera muy significativa el proceso. Cuando hablo del proceso me refiero. Por un lado, hay una discusión en el Congreso de la República que se llama Proyecto de Ley de Reparación a las Víctimas y Restitución de Tierras. O sea, hay un debate en el Congreso entre quienes elaboran las leyes sobre un tema que le compete a este auditorio y que desde ayer llevan discutiendo. Me parece fundamental que se pudiera hacer llegar las observaciones y las conclusiones que salgan a los ponentes de la ley. Me parece que esto sería muy importante. Y segundo, hay una política desde el gobierno que se está impulsando en materia de restitución que ha denominado por una parte plan de choque, pero también ha sido el Ministerio de Agricultura el que ha puesto dentro del proyecto de ley de restitución todo lo que tiene el proyecto de ley, lo bueno, lo malo, lo puso el Ministerio de Agricultura. Entiendo que ayer el Ministerio de Agricultura estuvo participando acá. Me parece que también sería muy importante que lo que salga de acá se le haga llegar al Ministro de Agricultura, a sus asesores, porque me parece que aquí hay aportes valiosísimos, que muchas veces por la velocidad de las cosas y porque el país andaba muy rápido en algunas cosas, en otras andaba eternamente igual, justamente por eso no cambian las cosas. Tenemos que lograr incidir. Entonces, yo quería como introducir de esta manera agradeciendo la invitación y diciendo que me parece muy importante lo que se está haciendo en el seminario. El tema del salado. Son ustedes los que más conocen lo que pasa aquí. Es absurdo que uno venga de Bogotá a contarles qué pasa acá. Los que saben qué pasa acá son ustedes. ¿En qué puede uno contribuir? Uno puede contribuir de pronto en eso, en llevar la razón, en hacer el esfuerzo porque otros se enteren de cosas que a veces no se enteran o se hacen los que no se enteran. Y entonces, dentro de todos los temas está el tema de protección de tierras y digamos el seminario me propuso que yo lo tocara. Yo quiero decirles que la Comisión Regional de Restitución de Bienes ha jugado un papel en esto. Miembros de la Comisión Regional de Restitución de Bienes han tenido una labor importante. Particularmente la Comisión hace parte de la Mesa de Sustanciación. Y aquí está Marta Salazar, que también le decía yo ahorita, tú eras la que debería intervenir. Le ha tocado, digamos, asumir el tema y abordarlo de manera muy cotidiana. Todos los días se están recibiendo solicitudes en esta Mesa de Sustanciación y por lo tanto todos los días ha tenido que haber una respuesta, ha tenido que haber un estudio sobre esta situación. ¿Por qué se ha protegido la tierra en Colombia? Bueno, ya ustedes lo han dicho reiteradamente. Colombia se ha tenido que llegar a la protección de tierras porque ha habido una realidad de despojo que ha sido, yo diría, totalmente infrahumana, porque ha habido una realidad en donde intereses económicos, intereses militares han hecho que millones de personas, millones de vecinos hayan tenido que abandonar sus tierras a la fuerza. Unos a la fuerza por el miedo, porque la guerra causa terror y porque ha habido muertes. Y otros han tenido que esta parte de normatividad que se ha desarrollado, es el resultado de una violación sistemática de los derechos de las personas. Por eso yo quiero empezar por ahí. La Ley 387 de 1997, que ustedes también conocen bastante porque la ley sale y surge de toda la lucha de los campesinos, de los desplazados, de evidenciar su situación. Dentro de la ley se estableció en su artículo 14 que el gobierno nacional tiene la obligación de adoptar medidas con el objeto de prevenir el desplazamiento forzado por la violencia. Y una de estas medidas es la de desarrollar acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes patrimoniales de la población desplazada. De ahí surge la idea, bueno, hay que hacer algo para que los campesinos no sigan perdiendo el derecho a la tierra. Luego viene el decreto, un decreto en el año 2007, perdón, el decreto 2007 del 2001, que reglamentó la ruta colectiva de protección, mecanismo que permite a los comités de atención integrar a la población desplazada, declarar la inminencia de riesgo de desplazamiento o su ocurrencia por causa de la violencia, con lo cual se procede a la levantar la información sobre las características y la titularidad de los predios rurales cobijados por la declaratoria. Hay otros decretos como el 250 de 2005, que también relativa a la protección de los bienes. La Corte Constitucional también ha destacado en varios pronunciamientos la importancia de la protección de tierras como elemento fundamental de los procesos de reparación. Así, por ejemplo, la sentencia T821 del 2007, en la que se afirmó que no existe una política destinada a asesorar a las personas que se ven obligadas a desplazar. Se ha ido construyendo una normatividad a la cual tenemos que apelar en momentos como este y se ha tenido que apelar durante todo este periodo en el que ha habido esta situación de despojo y que además es muy reciente y muy particular en la región Caribe y en los Montes de María por el caso de las compras masivas. Aquí hay un contexto regional que yo solamente voy a mencionar de manera muy rápida. Los Montes de María particularmente cuentan con unas 350 mil habitantes, de los cuales el 43 por ciento habita la zona rural y esta región se ha caracterizado por ser un importante escenario de luchas por la tierra. Y en el pasado esto se tuvo la entrega por parte del incoder de 134 mil 200 hectáreas y entre 1963 y 2007 la cifra más o menos equivalía a un total del 21 por ciento de la población en los Montes de María. Los niveles de violencia que ha vivido la población en la región debido a la fuerte presencia de actores armados, pero que no solamente es la presencia de los actores armados sino que han representado unos determinados intereses, el control territorial, el tema del narcotráfico, el tema de los grandes proyectos sobre la tierra, los macroproyectos, los proyectos agroindustriales, todos estos han sido factores que han contribuido al despojo al despojo de tierras. A partir del año 2007 se conoció con mucha más fuerza la denuncia por parte de los campesinos de las compras masivas de tierra y esa situación llevó a que el 3 de octubre había un número grande de ventas forzadas, se pudo corroborar que la mayoría eran hectáreas de campesinos que se habían desplazado y que por la situación de riesgo, de temor, habían tenido que proceder a hacer este tipo de venta. Precisamente la compraventa masiva de tierra de los Montes de María justificó la declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento y por ruta colectiva y esto se dio en el caso particular de la zona baja del Carmen de Bolívar. Esta decisión la adoptó el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada mediante una resolución que fue la resolución 001 de octubre del 2008 y abarcó más de 42.600 hectáreas que correspondían aproximadamente a 955 previos en 22 corregimientos y veredas del municipio del Carmen de Bolívar. Tras la expedición de esa medida del Comité Departamental, se vio abocado a resolver un alto número de solicitudes de autorización de enajenación. A la fecha, aproximadamente las solicitudes han sido 200 sobre los predios protegidos, evidenciando una realidad regional en cuanto a los niveles de las compras de predios, la situación de deudas y los cambios en el uso del suelo, entre otros. En las denuncias, por ejemplo, se ha encontrado la utilización de formas de presión para que los campesinos vendan, como el tema de las deudas. Y también entidades, eso ha sido reiterativo, entidades como Covinoc, que se han prestado para presionar a los campesinos a vender sus tierras y a desplazarse. Ante una amenaza de embargo, ante una situación jurídica, una amenaza de litigio, muchas veces, por falta de información, la Comisión Regional de Restitución de Bienes es una instancia encargada de analizar las solicitudes y recomendar al comité cómo debe resolverse cada caso. De alguna manera ha sido como un peaje, como un mecanismo que impide que se siga produciendo esta situación de ventas masivas. También, digamos, ha tenido como virtud el de evitar que sigan dándose procesos de concentración de la propiedad rural que afecta los derechos de la población campesina. Algunas otras informaciones que me parecen importantes. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación, en desarrollo de las investigaciones que ha hecho sobre el tema de las tierras y que, en primer lugar, se concentró en esta región, nos ha mostrado lo siguiente. La línea de investigación de tierras del conflicto ha mostrado tres factores que han facilitado las compras masivas. El primer factor, la incapacidad de los campesinos para retornar debido a problemas de seguridad. Esto ha estado atravesado siempre por amenazas, por panfletos, por amenazas de personas que se acercan y con una frase le dicen todo al campesino para que no insista o para que no se quede en el lugar donde está habitando. La incapacidad de los campesinos para retornar debido a problemas también de falta de oportunidades y no garantías para poder poner a producir su tierra. Y los pasivos y las deudas a cargo de los campesinos. Son tres factores que se han considerado claves en la facilitación de las compras masivas de tierra. Memoria histórica señala también que en los Montes de María y las Sabanas de Sucre, gran parte de las antiguas parcelaciones del Incora han sido vendidas en algunos predios de mayor extensión. La mitad de esos 257 predios, o sea, 133 aproximadamente, habían tenido un carácter colectivo, es decir, fueron parcelaciones de reforma agraria. Los registros de los que tuvo conocimiento Memoria Histórica muestran que ese traspaso de parcelas a nuevos compradores se hizo a través de procedimientos administrativos dudosos o aprovechándose de las deudas por las que las y los desplazados ya no podrán responder. En términos generales, lo que observa Memoria Histórica es un patrón de luchas campesinas, adjudicaciones de tierras, violencia y despojo. Este último opera bien por el abandono de la tierra a causa de la amenaza o bien por las ventas forzosas que se marcan en un proceso de concentración de la tierra. Creo que eso son dos factores claves y fundamentales. El Comité de Atención a la Población Desplazada con la Mesa de Sustanciación, con lo que ha recibido la Mesa de Sustanciación, ha advertido que los campesinos querían vender porque empresas de cobro, esto ya lo dije como COVID-19, debían realizando cobros prejurídicos por deudas contraídas con la extinta caja de crédito agrario, muchas de las cuales estaban prescritas. En septiembre de 2009, la Comisión de Reparación y la Comisión Regional de Restitución de Bienes han hecho llamados desde el año 2009 al gobierno para que investigue la venta masiva de tierras en la región de los Montes de María, así como la compra de estas por parte de grandes capitales para el cultivo de materias primas requeridas en la producción de biocombustibles. Este es un llamado que se ha hecho de manera reiterada, consideramos que estas investigaciones deben ser parte de la política de restitución de tierras y por lo tanto parte de la reparación integral a las víctimas de la violencia. Desde entonces y hasta marzo de 2006, 1917 se encuentran protegidas, no obstante se han presentado innumerables solicitudes de levantamiento de las medidas de protección. Por ejemplo, en relación con la medida decretada por el Comité, desde 2008 hasta octubre del 2010 se han presentado 190 solicitudes de enajenación, de las cuales 117 registran compradores masivos de tierra. En Sucre, por ejemplo, en Ovejas, en el año 2008 se negociaron más de 3 mil hectáreas, cifra que supera en más del 50% el promedio anual transado hasta entonces en ese municipio. Ahora, las posibilidades. ¿Para qué ha servido el camino de protección de las tierras? Creemos que el camino de protección de las tierras ha sido importante, ha surgido de la propia necesidad de los campesinos y por lo tanto ha servido, por una parte, como un componente esencial en la atención de la población desplazada, como una fuente de información importante para las instituciones y como un control a las compras masivas de tierra. también se han constituido como un mecanismo de publicidad de los derechos que tienen las víctimas y también como un mecanismo de publicidad de cuáles, digamos, han sido las razones por las cuales las personas han sido desplazadas, quiénes han tenido títulos, quiénes no han tenido títulos, quiénes eran tenedores, quiénes eran poseedores, como una fuente de información, pero también, digamos, de publicidad en el aspecto de cómo construir rutas en el camino de la reparación. Y el objetivo ha sido también brindar al Estado un margen de maniobra para lograr la superación de las condiciones que provocaron el desplazamiento forzado. También tiene limitaciones. Las limitaciones se pueden enmarcar en esta grave situación. diseñe e implemente un programa de saneamiento de pasivos que subsane de manera general esta situación. Los retos. Creemos que uno de los retos es fortalecer las instituciones del orden local para avanzar en la aplicación de medidas de protección implementadas y las que lleguen a implementar. Una de las situaciones de limitación también fue la farta de coherencia y de articulación entre las instituciones del nivel local y las instituciones del nivel nacional. En el nivel nacional muchas veces se dice que se van a tomar medidas con respecto a algo y en el nivel local eso no llega o no se entiende y hay dificultades. Ustedes saben que también muchas de las instituciones locales fueron permeadas y en algunas regiones controladas por los grupos ilegales y que por eso muchos de los documentos que se han encontrado como documentos falsos, como documentos que fueron fraudulentos, tiene que ver mucho con la cooptación y con el influjo de las organizaciones armadas ilegales en esto. Por lo tanto es muy importante el fortalecimiento institucional, la recuperación de las instituciones que sean realmente responsables de un Estado social de derecho. Otro de los retos es el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y de las organizaciones sociales. Nada de esto va a caer del cielo, nada de esto va a ser otorgado con total gratuidad por la institucionalidad ni por el Estado. Todo esto tiene que ser un proceso de organización, de recuperación de la organización campesina y por lo tanto esto deberá ser producto de una interlocución fuerte, de un proceso de interlocución fuerte entre la organización social, la organización campesina, con el acompañamiento de otro tipo de organizaciones, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, para que esto realmente, los de cartografía social deben ser muy tenidos en cuenta. No me puedo quitar de ese micrófono sin condenar el panfleto que ha circulado de amenaza en Cartagena contra las instituciones y las organizaciones y los campesinos que hoy reclaman tierra. Quieren amenazar este proceso, lo siguen amenazando porque la mejor manera de que no se haga es con el miedo, con el amedrentamiento y quieren que la gente se eche para atrás y que la gente deje de reclamar la tierra. Pero yo creo que hoy hay una oportunidad en el país. No todo lo de la ley es perfecto, ni todo lo que dice el Ministerio de Agricultura es perfecto, pero hay una voluntad política de sectores de este país de poder importante y eso hay que tenerlo en cuenta y creo que ahí tenemos que hacer causa común muchos sectores de la sociedad colombiana. No puede derrotarnos el miedo y tenemos que cuidarnos entre sí y protegernos entre sí. Pero esta es una oportunidad verdad para la restitución de las tierras, con muchos interrogantes. Un interrogante es, ¿será que se van a revertir negocios realmente espurios que se hicieron y que produjo una concentración de la tierra como la que se ha hablado acá? No lo sé, pero sí creo que hay una oportunidad y creo que el miedo no nos puede vencer y por lo tanto tenemos que seguir avanzando y posibilitando que un proceso de restitución de tierras en Colombia y un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra se produzca. Muchas gracias. Qué pena. Pues me corresponde hablar sobre el tema de protección de tierras en la región Caribe y hay que aclarar que la región Caribe no es solo Montes de María, sino también los demás departamentos que la conforman, como Córdoba, Magdalena, Atlántico. Y dentro de ese orden de ideas, digamos, el proyecto Protección de Tierras y Patrimonio ha venido asesorando constantemente a las instituciones y a la población desplazada, a los diversos líderes, en el proceso, en las rutas de protección, tanto individual como colectiva, en muchas regiones del territorio y sobre todo, para nuestro caso, en la región Caribe. Como es el caso del sur de Córdoba, lo que es los municipios de Valencia, Tierra Alta, Montelíbano, Puerto Libertador, el caso de Magdalena, en Chivolo, el caso de Montes de María, de los 15 municipios de Montes de María y algunos otros que están muy cerca a esta zona del país. No me voy a detener mucho, digamos, en la normatividad, porque la doctora Ana ya hizo un breve resumen de dónde nace esta protección jurídicamente. Bueno, más sin embargo, me voy a detener un poco en el decreto 20.07 del 2001, que reglamenta, digamos, la ruta colectiva, o que establece algunos parámetros muy importantes bajo los cuales se hace la protección, sí, y que está en cabeza de los comités departamentales o municipales. Digamos, esta ruta fue muy importante y todavía lo es, sí, de San Juan, lo que es el Guamo y la parte, digamos, contra la montaña de María Lavar. Digamos, dentro de ese proceso, se ha venido implementando, digamos, estos procesos de protección por ruta colectiva del año 2004 y a la fecha, digamos, las zonas que faltarían por proteger son las que están ahí en rojo, que son Córdoba, Tetón, la zona montañosa del Carmen de Bolívar, parte de la zona montañosa de San Jacinto, parte de la zona montañosa de San Juan y la zona, digamos, plana o costera de María Lavar. Esto me lleva a decir que en el Carmen de Bolívar, más o menos, hay un 50% protegido, que en María Lavar hay un 32%, en San Jacinto un 75% del territorio está protegido, San Brano está protegido el 100%, el Guamo está protegido en un 100%, San Juan en un 81% y Córdoba, Tetón, pues todavía no tiene protección, aunque se aspira dentro del plan de acción de este año que toda esa zona que ustedes ven en rojo, ahí, por lo menos en la parte del departamento de Bolívar, se implementen las medidas de protección. Esta es la parte, digamos, del departamento de Sucre, que ya se ha venido protegiendo, están en color morado, digamos, las zonas que se han protegido por desplazamiento, y en color amarillo son las zonas que se han protegido en riesgo de desplazamiento. También se aspira en el plan de acción de este año a hacer todo el apoyo institucional, comunitario, para que esas zonas que faltan por proteger, se protejan. En este momento, INCORA acompañaba al campesino y adjudicaba hasta el momento en el que le daba el título, pero una vez le daba el título, no lo acompañaba a hacer su proceso de formalización, es decir, no llevaba o no hacía, no garantizaba que ese título se registrara. Por eso, en la actualidad, se ve una alta informalidad en la tenencia de la tierra, precisamente en toda esa zona de Montes de María. Sobre todo, en la parte del Carmen, que fue uno de los municipios, digamos, que más adquirió, donde más adquirió predios, INCORA en su momento, con el Fondo Nacional Agrario. Son más o menos unas 27 mil hectáreas que se compraron en esa zona, de las cuales más o menos hay la mitad que todavía están a nombre o figuran en la institucionalidad a nombre de INCODER. Aunque en la realidad la tengan unos ocupantes, los primeros o los segundos, los terceros ocupantes, sí, todavía en la institucionalidad está a nombre de INCODER. Son procesos, digamos, inconclusos, porque, digamos, en ese momento no se hacía todo el acompañamiento a la formalización. El alto nivel de concentración de la tierra, obviamente, como la doctora Ana mencionaba, las ventas masivas, las compras masivas, perdón, las compras masivas, pues hacen que se concentre la propiedad en unas pocas manos y no deje la posibilidad de que el campesino promedio la explote o surja dentro de la región. Otra es el abandono y el despojo como producto del confrontamiento armado regional. Bueno, como ustedes bien saben, es una región que ha venido, pues, primero con la influencia guerrillera, la influencia paramilitar y ha sido bastante golpeada por eso. Eso fue el primer, digamos, sus mejoras o sus expectativas de derecho a otras personas generando los segundos y terceros ocupantes que tenemos hoy en día en esa zona. Otras son los cobros prejurídicos, como bien lo decía, el caso de Covino y Sisa, que, hay que decirlo, hubo una alianza entre ellos y los compradores masivos para, digamos, hacer una especie de despojo a aquellos campesinos que fueron objeto de la reforma agraria y que entraron dentro del Fondo Nacional Agrario. Importancia de la protección. La primera, permite tener un inventario real de las tierras y las diferentes calidades jurídicas sobre las mismas en un momento y zona determinada. Segundo, la visibilización de la compraventa masiva de las tierras en los municipios de Montes de María. Tercero, salvaguardar los derechos a la tierra y el territorio. Bueno, precisamente se salvaguarda todos los derechos, inclusive la propiedad, la tenencia, la ocupación y la posesión de todas las personas que están dentro del territorio que fue objeto de la protección. Tercero, identificación de procesos de lesión enorme por los bajos precios con los cuales los compradores hacían su o despojaban de la tierra a los campesinos. También permite visibilizar el proceso de concentración de la tenencia de la tierra, es decir, permite identificar cuáles son aquellos compradores y cómo se están, digamos, amañando estos territorios de tal manera que precisamente se está volviendo a fortines de haciendas, sí, y de la tierra por parte de los habitantes de los territorios intervenidos. También se identifica la negociación fraudulenta entre campesinos y compradores. Eso es bastante notorio, sobre todo en la parte baja del Carmen de Bolívar, lo que ha evidenciado, digamos, la mesa de sustanciación. Muchos casos se vieron reflejados ahí. La identificación y caracterización de casos de despojo material de la propiedad, ocupación, posesión y tenencia de la tierra. Eso, más que todo, se evidencia, ya que, digamos, en el cruce de la información institucional con el cual se hacen los informes de predios de las zonas protegidas por ruta colectiva, se tiene un acceso a toda la información institucional y además a la información comunitaria, lo cual permite prever, digamos, o identificar aquellos casos de despojo. Si no, bien, de pronto no, porque la persona denuncie, si bien al momento de tener acceso a estas bases de datos. La identificación y tipificación de los posibles procesos de restitución y formalización de la propiedad rural. digamos, con los, lo que, lo que ha evidenciado, digamos, las rutas de protección es que se pueden identificar aquellos predios, aquellas parcelaciones que fueron objetos de reforma agraria y que todavía no han formalizado su derecho. De tal manera que se pueden, pues, abocar políticas o procesos para que su derecho sea el mejor, el de propietarios, que es lo que se quiere, que todo el mundo sea, pues, propietario en cierto momento de su tierra. Efectos de la protección. Prueba del derecho ejercido sobre el predio para hacerlo valer en acciones judiciales administrativas sobre la tierra. para el caso de efectos de la protección para el caso de propietario. Para proteger la voluntad de disponer sobre el bien, para probar la situación de abandono en el caso de las personas en situación de desplazamiento forzado, para ponerse a la prescripción adquisitiva en procesos de pertenencia, para iniciar acciones reivindicatorias y policivas en la recuperación de la posesión material del bien abandonado como prueba de proceso de extinción de dominio o ponerla cuando va a ser aplicable a la caducidad por parte de INCODER con respecto a las adjudicaciones de bienes baldidos. Bueno, esto pasó precisamente, es el caso de Chivolo que mencionaba el doctor Juan Carlos y no estoy mal, ya se fue. En Chivolo porque a partir de ese informe de derechos que se hizo allá de la zona protegida se pudo identificar esta tipología de despojo, sobre todo en toda la zona donde se influenció o se vio influenciada por Jorge 40 y por alias CODASI. Efectos de la protección en el poseedor como elemento para probar la tenencia material del bien, como prueba sumaria de la calidad y la situación del abandono, como prueba a favor del poseedor para que el desplazamiento no interrumpa el tiempo de posesión del predio abandonado, para iniciar las acciones policivas y civiles con el fin de recuperar la posesión material del bien abandonado. Están muy claras. Para el caso del ocupante, prueba sumaria de la situación de abandono, prueba sumaria de la calidad jurídica, acumulación de tiempo de abandono al de la ocupación, es decir, que el tiempo durante el cual el ocupante en ese en ese predio, eso le le serviría de defensa para pues para ver que usted no tiene ninguna ninguna velas en ese entierro. Coloquialmente hablando, iniciación del programa de procedimientos especiales de titulación, es decir, donde se identifican esos informes de predios y identifican la informalidad sobre todo en predios del Fondo Nacional Agrario para identificarlos y poder apoyar los procesos de formalización, tanto en el apoyo de costos de registro como en el apoyo a impuestos departamentales o hasta llegar al caso de levantamientos topográficos y de parcelación. Para el caso detenedor, una prueba de la situación de abandono frente a obligaciones contractuales, es decir, pues si tiene deudas adquiridas con los bancos y perdió su cosecha, tuvo que irse, eso podría servirle de prueba para que no, pues por lo menos se congele esa obligación mientras hay el dinero para... inclusión en programas socioeconómicos y acceso a programas de reforma agraria Ley 160 del 94. Bueno, eso es a grandes rasgos más o menos lo que quería contarles de la importancia más del tema de la protección para todos los otros procesos como son la restitución, la formalización y también se evidencia o evidenciar que esto digamos es un esfuerzo de muchas organizaciones y que hay que aprovechar este momento histórico ya que pues tenemos la voluntad política de tal manera que sea un poco digamos más equitativa o se mejore en las falencias que pudiese llegar a tener. Muchísimas gracias. Por último tenemos la ponencia de César Rojas colega de la oficina del ACNUR en Bogotá. César. Buenas tardes a todos. Creo que me han dejado la tarea más difícil porque estamos ya a la hora del almuerzo un poco cansados entonces primero es un reto lograr la atención de todos ustedes en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este evento que se da en una época muy propicia de discusión de un proyecto de ley entonces muchas gracias Laura muchas gracias Giovanni yo vengo de Bogotá estuve siete meses aquí trabajando el tema de tierras y pues es para mí pues muy grato encontrar caras conocidas de muchos de ustedes una de las preguntas fundamentales que uno puede hacerse en este momento sobre el tema de medidas de protección es si estamos en una etapa de restitución si hay tantos anuncios de llegó el momento de la restitución en un contexto de reparación noto que las dos exposiciones anteriores de la Comisión Nacional y la del proyecto de tierras coinciden mucho o coincidirían mucho con lo que yo iba a decir entonces tengo que hacer más balances que descripciones por supuesto me voy a referir a las medidas de protección en el contexto de la zona de Montes de María pero si quisiera hacer énfasis más en cuáles son los balances de esa medida antes de eso antes de entrar al tema de medidas de protección quiero hacer unas precisiones acerca de un derecho del cual poco se habla en términos digamoslo así jurídicos y dogmáticos pero es básicamente el derecho a la tierra ¿cómo justificamos el derecho a la tierra y qué instrumentos jurídicos internacionales o nacionales podemos entender? un poco para darle el contexto a el trabajo que se ha hecho tan juicioso con la aplicación de medidas de protección una vez pues mostrado digamos esta reflexión sobre el derecho a la tierra voy a hacer énfasis en digamos cuál es el balance o cuáles son las lecciones aprendidas de la aplicación o el ejercicio de aplicación de las medidas de protección como herramienta excepcional fíjense bien estamos hablando de una herramienta de excepción para la protección de los derechos de la población desplazada o la población que está en riesgo de ser desplazada lo primero que hay que decir en materia de tierra es que uno generalmente en las constituciones o en los instrumentos internacionales no encuentra proclamado el derecho a la tierra sin embargo si uno se pone a buscar un poco más juiciosamente un poco más ñoño llegue en cual alegar tengo derecho a la tierra para que me adjudiquen un predio quien tendría digamos el derecho de acceso a la tierra son poblaciones específicas y concretas y en esos documentos internacionales uno especial que fue elaborado por el relator especial para el derecho a la alimentación y el relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación explica básicamente que el derecho a la tierra es un derecho fundamental para algunas comunidades porque les permite garantizar por supuesto el derecho a la alimentación pero no solamente el derecho a la alimentación sino el derecho de subsistencia en ese documento que es un documento que les recomiendo su lectura es un documento supremamente valioso poco citado poco consultado pero que ilustra muy bien cuál es la situación general de la tierra en todo el mundo no sólo en Colombia hay una descripción básica de la demanda de tierra para el desarrollo de proyectos agroindustriales es decir el fenómeno de la compra masiva el fenómeno de la demanda de tierra y el encarecimiento de tierra no se da solamente en Colombia y no se da solamente en los Montes de María se da en todo el mundo ¿por qué? porque en todo el mundo hay una demanda de alimentos en todo el mundo hay una demanda de agrocombustibles y en todo el mundo hay especulación sobre la tierra lo que pasa es que en los Montes de María y en general en el territorio colombiano ese fenómeno de demanda de tierra y esa limitación del derecho a la tierra de las compasiciones está atravesado por algo por un fenómeno que agrava dramáticamente la situación que es el conflicto y el desplazamiento forzado a partir de eso deben existir las medidas de protección tienen muchas limitaciones y si me queda tiempo voy a hablar sobre eso no puede ser la una pero es la primera legislación que trata que trata de manera especial a la población desplazada para proteger su derecho a la tierra bajo esa connotación yo creo que ustedes han oído hablar mucho de la sentencia 821 del 2007 la corte constitucional reconoce también fíjense ya tenemos un instrumento internacional que hay que buscar con cuidado pero ahí está y hay una sentencia en donde la corte constitucional reconoce el carácter fundamental del derecho a la tierra para la población desplazada y en razón de eso obliga a la adopción de medidas de protección ¿por qué entonces seguir hablando hoy de medidas de protección en un momento de restitución? vamos a entrar un poco en el análisis el documento que inicialmente le cité que habla sobre el derecho a la tierra que fue elaborado el año pasado por el relator de Naciones Unidas para la Alimentación señala textualmente lo siguiente la limitación de la venta de tierras puede proteger a los pequeños agricultores para que estos no se vean presionados a ceder sus tierras también puede proteger los derechos de uso de las tierras comunales y preservar las formas comunales de la gestión de la tierra fíjese que no estamos hablando solo de Colombia esto es en términos internacionales en ese escenario es donde debemos apreciar la perspectiva me va a referir ya a un caso ya citado que es la adopción de la medida de protección del Carmen de Bolívar ¿cuál es la lección primera que nos deja la medida de protección del Carmen de Bolívar? y es la primera lección es que fue la medida de protección funcionó en algún en algún grado gracias a la fortaleza institucional sobre la cual estaba soportada la medida de protección se adoptó en un escenario departamental y no necesariamente y no como el resto de medidas ya no tengo el mapa pero por favor recuerden el mapa que nos mostró Juan Carlos la medida de protección del Carmen es la única medida en ese contexto que es tomada a nivel departamental pero adicionalmente como fue tomada a nivel departamental tuvo el apoyo de instituciones regionales que tienen carácter nacional que estaban muy interesadas en la protección de la tierra y pues aquí hay como representantes de esa institucionalidad el proyecto de protección de tierras la Comisión Nacional de Reparación la Defensoría del Pueblo que fueron un soporte fundamental para uno tomar la decisión de proteger la zona baja del Carmen y dos adoptar medidas adicionales que permitieran que esa protección fuera realmente efectiva yo llamo la atención sobre lo siguiente ¿qué pasa? el esfuerzo de adoptar medidas de protección es un esfuerzo supremamente valioso o sea eso que requiere como cabildeo político un ejercicio de las comunidades para reclamar protección de su tierra es un proceso muy difícil adoptar solamente la medida es un proceso bastante difícil muy complicado sin embargo la sola medida de protección que se han adoptado en el contexto de los Montes de María pues ha pasado una situación muy grave el caso yo voy a citar el caso de Zambrano que es el que conozco y esta información digamos es la extra del proyecto de protección de tierras en el caso de Zambrano la medida de protección fue adoptada el 13 de julio del 2007 sobre la totalidad del área rural del municipio se ha podido determinar que la que la administración ha tenido serias dificultades para hacer efectiva esa medida es decir el comité de atención a la población desplazada es el que tiene que aprobar la solicitud de venta de los predios sobre los cuales recae la protección en Zambrano esa protección recae ya lo mencioné sobre todo el área rural ¿qué ha pasado? en Zambrano se han presentado 227 solicitudes de enajenación que corresponden a 5.500 hectáreas adivinen cuantas solicitudes se han aprobado todas todas las solicitudes de venta han sido autorizadas luego creo que la medida no ha sido tan efectiva como se ha esperado esto muestra que por supuesto las medidas de protección requieren un soporte institucional que garantice su efectividad no es que no necesitemos medidas de protección vamos a ver porque siguen siendo importantes las medidas de protección pero si debemos rodearlas de un soporte institucional que permita la eficacia de esas medidas o si no se vuelven pues medidas en el vacío ¿por qué entonces permite identificar quiénes son poseedores quiénes son ocupantes? esa información no había estado actualizada hasta hace mucho tiempo esa información necesaria para la restitución esa información importante para la restitución es se ha logrado recopilar gracias al trabajo de la adopción de medidas de protección digamos que con las medidas de protección tenemos tenemos un trabajo ya abonado para iniciar algunos procesos de restitución y por qué todavía es importante mantener seguir hablando de medidas de protección básicamente porque todavía estamos digamos el conflicto no se ha solucionado hay zonas en donde se puede hacer restitución hay zonas en donde no y en esas zonas donde no se puede hacer restitución es fundamental seguir hablando de protección finalmente digamos a modo de reflexión creo que podríamos concluir lo siguiente las medidas de protección jurídica de la tierra siguen siendo no sé hasta el momento en que se expida la ley de víctimas el único mecanismo para que las víctimas del abandono del despojo de tierras puedan demostrar su relación con los predios sean estos poseedores ocupantes tenedores o propietarios por lo mismo es importante continuar con la aplicación de las medidas de protección fomentando la declaratoria de riesgo o de desplazamiento por parte de los comités de atención a población desplazada o divulgando la ruta de acceso individual a la tierra al mismo tiempo debería evitarse el levantamiento de las medidas de protección cuando aún no se han superado las causas estructurales que generaron el desplazamiento forzado se ha visto como en ciertas zonas del país se ha promovido el levantamiento de las medidas de protección respondiendo fundamentalmente no se tiene que levantar la medida para que el incoder adjudique tampoco se tiene que levantar la medida para que haya ventas siempre y cuando las ventas no estén sujetas a presión por parte de grupos armados o por presiones de tipo económico yo les agradezco mucho su atención y pues creo que tenemos un debate muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias a